¿Qué es? Ya, te estás hablando. Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar, ay Castilla no te mueras, te abandono en soledad. Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar, ay Castilla no te mueras, te abandono en soledad. Ya no tocan las capadas y se ha parado el reloj, todo es mostrar que hay silencio, ya no hay canciones de amor. Solo veo una viejita sobre unas piedras sentada, que aumenta más mi dolor, tal vez tocar asustada. Yo te amaré pueblo mío, aquí vendré a trabajar, a darte vida y amores y tus campos levantar. Yo te amaré pueblo mío, aquí vendré a trabajar, a darte vida y amores y tus campos levantar. Mis manos harán tus casas, tus campanas tocarán, tendrás niños que te canten, tendrás vida y tendrás paz. Tendrás fiestas en tu iglesia, y flores en tus ventanas, y mozas para bailar, te abandono en soledad. Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar, ay Castilla no te mueras, te abandono en soledad. Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar, ay Castilla no te mueras, te abandono en soledad. Yo te amaré pueblo que llore, quiero tus piedras besar, ay Castilla no te mueras, te abandono en soledad. Yo te amaré pueblo que llore, 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 aquí vendré a trabajar, a darte vida y amores y tus campos levantar. Cabreos del Monte, 300 aniversario del voto de México. Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar, ay Castilla no te mueras, te abandono en soledad. Año 1723, voto vía. Una misa a nuestra señora de la ciudad y los rosales de Juárez. Habiendo, en el día 9 de mayo del año 1723, los vecinos y moradores de esta vía de Cabreros, afligidos de una tan horrible carestía de agua, que llegamos a conocer en el orden y modo natural, agostados perdidos todos los sembrados. Implorando la intercesión soberana de la emperatriz de los cielos, María, Señora Nuestra, por medio de la devota imagen de la piedad, a quien la iglesia de San Pelayo hicimos un novenario. Y habiendo conseguido esta soberana santísima de su benignísimo Hijo del Socorro, de una, por todas sus circunstancias, más que natural, milagrosa lluvia. Porque la noche del día 14, no sabiendo a las 11 en todo el hemisferio la más leve nube, apenas habíamos empezado a tomar sosiego cuando, a los más, nos despertó el ruidoso estruendo de la agua. Y lo que más la hizo milagrosa fue, el que sin intermisión de tiempo, registramos a la mañana del día 15, resucitamos a perfectísimos verdores, los sembrados que el día antes llorábamos ciertamente muertos, sin la más leve esperanza en lo humano de verlos como los vimos. Por este tan singular, como por nuestras culpas, tan poco merecido beneficio, todos unidos y congregados en otra iglesia de San Pelayo devotamente agradecidos a él, hicimos promesa de celebrar, en honor a Nuestra Señora, el ermita de su santísima imagen de la piedad, todos los años perpetuamente, el segundo día de Pascua del Espíritu Santo. Vísperas, con asistencia de todo el cabildo regimiento y cuantos moradores no se hallasen legítimamente impedidos, y el día inmediato, misa solemne con el mismo concurso que las vísperas. Quedando solo, a cargo de la villa, traer para entrambas funciones, cuatro velas y darle y mosna, cuatro reales, al cura, que fue de San Juan, por otra misa sin que otro cura ni beneficiado alguno pueda pretender más estipendio por otras funciones. También hicimos de ir cantando el rosario desde una de las parroquias hasta la ermita, todos los domingos de cuaresma, a ello uno y otro con plena deliberación, una y muchas veces en otra iglesia de San Pelayo. Nos obligamos todos los que estamos presentes, y para su mayor firmeza, por todos los ausentes y venideros, prestamos la caución necesaria, y para que sea notorio a todos, en todo tiempo se determinó que se escribiese en este libro, y que el cabildo regimiento presente, y en otros algunos vecinos, la firmasen de que yo, Don Gome Alonso Santos, cura de otra parroquia de San Juan, certifico, coiceo y firmo. ¡Gracias! 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 Más información www.mesis.com Vamos a ver. 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 ¡Gracias! La licencia pa' cantar, la licencia pa' cantar Un vecino me la dio, yo le dedico a este pueblo Esta jota y otras dos, esta jota y otras dos La licencia pa' cantar Cuatro patas tiene el galgo, cuatro patas tiene el galgo Cuatro tiene la liebre, cuatro tiene la caja Mi morena duerme, mi morena duerme La licencia pa' cantar y otras dos, esta jota y otra dos Ven acá, suegra querida, ven acá y te peinaré Te voy a marcar las rayas, hola Manuela Almiré Ven acá, suegra querida Ven acá, suegra querida Me puso tu madre, me puso tu madre La vellina, quise yo, que la rosa se besona La vellina, quise yo, que la rosa se besona Uvas tiene, uvas tiene, la parra del cura Uvas tiene, uvas tiene, pero no maduras Uvas tiene, uvas tiene, la parra del aire Uvas tiene, uvas tiene, pero no pan aire Si algún día yo me casara Si algún día yo me casara Con una mujer borracha Ya de que me puso el dolor Ya la viniste a esta casa Ya la viniste a esta casa Si algún día yo me casara Ya lleva la despedida Ya lleva la despedida La que echan en esta zona La madre que te parió Se merece una corona Se merece una corona Ya lleva la despedida A la JJ que baila mi perno Hasta la patita se le ve un plumero A la JJ que baila mi gato Hasta la patita se le ve un chico Hasta la vuelta A la JJ de mi tira Juana La que lleva el cuerpo Que la corona rana Que era mucha rana De soya cruzando Y a mi no me dejo nada Cuando se murió mi abuela, y a mí no me dejó nada Y a mi hermano lo dejó, y asomado a la ventana Y asomado a la ventana, cuando se murió mi abuela Por el puente de la aranda se tiró, se tiró, se tiró el peponillo Pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató Por el puente de la aranda se tiró, se tiró Me metieron prisioneros, porque viví a San Roque Me metieron prisioneros, y ahora que estoy en prisiones Viva San Roque y el perro, viva San Roque y el perro Me metieron prisioneros Arrímate a mi niña que soy San Roque Que si viene la peste que no te toque Que no te toque niña que no te toque Arrímate a mi niña que soy San Roque Por el puente de la aranda se tiró, se tiró, se tiró el peponillo Pero no se mató, pero no se mató Pero no se mató Por el puente de la aranda se tiró